Bueno, en más de 100 meses. La empresa que había tenido que contentarse con el segundo lugar de Chris & Thomas estaba ahora en la siena. Y aún así, seguía siendo la aspirante. A Marvel, por el contrario, le era más difícil. Teníamos al Hombre Araña y al Enfilejo, personajes con problemas cotidianos. Luma, tenía una relativa de la década de 1980. Muy como marginado. Mucho es por el bien. Al menos, así es como se siente. Pero eso cambió a medida que crecí en el éxito de la iniciativa. Los buenos de Marvel se veían cada vez metros acerca de los contes. No les interesaba. En la década de 1980, la industria del coca está en lo más alta. A todo el mundo le gustan ganas y terrenos. Antes de ir con mis nados, como pagados y penales, los cómics pasan que se trabajan y esas piezas coleccionables. Actuos cómics, que en los años sesenta, tenían 400 dólares en los Estados Unidos. Diez años después, estaban 5 millones. A principios de los noventa, se llegaron a pagar hasta 40 millones de dólares por algunas primeras opciones. Muchos percibieron el negocio lucrativo. El número de viviendas de cómics se disparó en todo el mundo. En 1989, el empresario multimillonario, Don Gerbera, se interesó por Marvel. Compró la compañía por más de 80 millones de dólares. Eso lo cambió todo. El hermano no era solo el duendo de una gran corporación. Si no tocó un titulo financiero, nada lo conectaba emocionalmente a los cómics. Marca ese objetivo en una pieza de su pueblo. Marca ese objetivo en una pieza de su vida. Y que hacía vestir a sus jóvenes y piernas con un traje de su vida. Luba se había unido a la compañía dos años antes de la adquisición por parte de Pérez. Cuando comencé en Marvel, trabajaba con las personas con sus cómics. Es impresionante y a todos les encantaba esta lección. Nosotros escuchamos que iban a vender la empresa. Todos nos preocupamos. Y cuando Perlman ya andaba por las oficinas, las preocupaciones aumentaban. Para impulsar el crecimiento, Perlman hizo subir el precio de los cómics, aumentando el criterio de los coleccionistas. Los cómics ahora se comercializaban como productos coleccionales. Se convirtieron en objetos y el contenido se volvió menos importante. Debíamos diseñar cubiertos especiales, brillarse en la oscuridad, que comiencen elementos reflejantes o incluso hologramas. En lugar de un dólar con cincuenta, un cómic que se llama en la oscuridad, costaba dos dólares con noventa y cinco. Este vendía cuatro veces más que un plazo, por el doble del precio original. Gracias. 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 Subvenciones de hoy. O. Ollwig has a new challenge. GENERALmente. Cobra. Los papeles principales. locores conocidos. y a menudo demasiado bien pagados. porque estos garantizan el éxito en la la que hay. Nosotros no necesitábamos esa seguridad porque teníamos total confianza entre nuestros personales. Ellos eran un acuerdo de desesperos. El papel de la ministra fue para el hombre que me ayudó, quien aparecía en los tribunales, sinceramente por sus problemas con su obra que la entera, no por sus papeles, Nancy. Él había tenido muchos equipos en su vida y en su camino. La duda de si era la decisión correcta estaba justificada por el camino. Pero los jefes de Marvel Studios mostraron al consejo supervisor sus pruebas cinematográficas. En esta ocasión, el 6, Robert Tyler Jr. lee una de las distintas escenas de la película. El Воy. Ah, ya está. ¿Qué pasa? ¿De acuerdo? Elicity de la película durante los primeros minutos y luego se puso en prosa. Se convirtió en florista ante nuestros ojos. ¿Done? Aunque no hay jabón, ¿qué tenemos? Ah, ya está. ¿Done? No hay jabón. ¿En serio? En serio. Ya está. ¿Has casi? ¿Nos vemos? Si no hay nada, de negros. ¡Es совершen. Especciones. por el gran éxito, gracias en particular a la encarnación poco convencional de toda la historia, por parte de Donald Trump. La película llegó al número uno en las listas, y la caudó más de 580 millones de dólares. Con un presupuesto de 140 millones. Con un presupuesto de los edificios finales, sigue una escena que no solo sirve de preludio a una próxima película llamada, sino también a un mundo entero de que querían que sus enemigos. La vida nacida y los lugares de amargo. Dícesse en cuenta el gran creciente de los operosos aparelcos de madre, que compró acompañando el inmueble por 4.000 millones de dólares. La decisión ayudó a las figuras a ser conocidas en todo el mundo. Las películas nueve de recién recaudarían más de 10.000 millones de dólares hasta 2019, comprimiéndose en la franquicia cinematográfica más grande de la historia. En el regreso de Marvel a la cima de la negociación de COVID, también se le dio a su reciente popularidad en Asia. Con el tiempo, se hizo evidente que Asia era un mercado para compañías como Marvel, la película de Alcantin, el hombre de Miguel, sobre una figura relativamente desconocida, tuvo mucho éxito en Chile, lo que recaudó más de 500 millones de dólares en todo el mundo, de los que una gran parte de la historia correspondió a Chile. El negocio principal de Marvel, los cómics, continúa haciendo sus ventas. En sus mejores tiempos, las editoriales vendían un millón de hectáreas por edición. Ahora, cuando también y así continuamos en México, conversaba en una nueva competencia en la idólica del cómico, Marvel planeaba expandir su negocio en México. Allí, sonidos superhéroes y tienen poderse a los policiales, enormes ojos típicos del manga. Y tenía nada así. Los mangas vienen originalmente de Japón. A diferencia de los superhéroes típicos, los personajes son muy jóvenes. El estilo de dibujo es muy especial, las historias son muy diferentes de las de los cómics occidentales. En la ciudad, los mangas son mucho más populares que los cómics occidentales. Los mangas marcan la pauta. En Taiwán y Hong Kong tienen una cuota de mercado del 50%. Los cómics occidentales apenas superan el 11%. Para poder competir, Marvel necesita reconstruir una relación más cercana con los sectores, especialmente en eventos como la feria de un cómic en Singapur. Este es uno de los eventos más importantes del año. Yadri Chu, dibujante de Singapur, y patrónico de Marvel, la visita a todos los años. Es como un festival para personas que comparten su afición e interés. Aunque el interés de los superhéroes estadounidenses está creciendo, los personajes no reflejan el nuevo público objetivo de Marvel. Marvel siempre ha tenido personajes a ciertos costos, pero creados por autores occidentales. Los personajes japoneses, que eran de su mayoría ninjas, indígenas, y su geishas, mientras que los chinos siempre han estado relacionados con el Kung Fu. Sí, dice Bosque. Recuerde llevar el universo a Marvel. Para ello, usar estos locales que puedan dar en los cómics, un triunción. Estamos buscando artistas que confieren una mayor felicidad a los únicos. Tenemos fanáticos de todo el planeta que tienen que se tengan la impresión de que las historias podrían tener lugar en su mundo, dejando que autores y dibujantes les apurten a los personajes elementos de sus propias vidas. Los nuevos personajes de Marvel reflejan cada vez más la audiencia internacional a la que la compañía quiere hablar. Por primera vez que estudian, hay una superhéroida con trasfondo musulmán. Mi Marvel es una musulmana de raíz del paquistanismo. Creo que es genial porque los fanáticos ven que muchas personas de diferentes etnias conviven en Estados Unidos. y a ellos también les gustó todo. Y a ellos también les gustó todo. Apenas podía esperar a que se llegara publicada. Yo estoy trabajando trabajando para Marvel como trabajador independiente. Mis ilustraciones ahora se pueden entrar en todo el mundo. Estoy muy orgulloso de eso. La principal cuenta de ingresos de Marvel hoy en día proviene de las películas y la concesión de los excesos. Pero su exceso sigue siendo incómodo. Honrando el trabajo de su encuñado y de entrelícados por el bien que ha sido maestro también. Hay una buena historia de la todo el mundo. La mayoría de las veces el protagonista está un individuo en un problema y de repente tiene superpoderes. Como se enfrenta a ello es algo que cualquier persona del planeta puede encontrar. Marvel tiene una enorme cantidad de personajes que aún no han sido mostrados. Si lo dicen bien tendrán el éxito que ha empezado por muchos, muchos años. que no han sido mostrados. Gracias. 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 ¿Quién conocía lo que acabamos de terminar de ver? Nadie. ¿Qué es lo que no conocía? 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 Conflictos, situaciones de vulneración a los derechos humanos para que otros como ustedes conozcan lo que está sucediendo a través de un libro? El nombre es Ricardo Lorenzo para quienes me conocen. Soy gerente de fábrica de cine, soy productor audiovisual, guionista y documentalista en formación. ¿A quién no le gustó lo que acabamos de ver? ¿Me lo pueden decir con la total franqueza del mundo? No tengan pena, profesor no me gustó. O profesor me pareció aburrido. Me pareció llanto. A ver. O le gustó a todos. ¿Sí? A ver. Vamos a preguntarle a unos amigos que tenían unas caras ahí bien particulares. ¿Tu nombre, por favor? Porque el micrófono me llega a tocar. ¿Tu nombre? Yo, Nay. Cuéntame por qué tu cara cuando aparte de que el barrio le cae el pancadón. Buenos días. Es una historia muy importante. También es una empresa exitosa, cayó la quiebra, pero lo que pueden entender es que no hay que ser parte del problema, sino de la solución. Muchas personas se retiraron de la empresa porque, bueno, porque está en Bancarrota y es como tan popular de la época haya llegado de modos financieros. Pero, ¿qué pasa? Que la metodología y el trabajo es que no se lo creó que no son todos. ¿Ok? Ellos vieron en la metodología y tiene como más de aquí. Vamos a solucionar. Porque más que nada era por problemas financieros. Es una empresa tan reconocida que hoy en día se sigue posicionando al nivel de un cinematográfico y que se hayan postulado en lo que es para el cine. ¿Ok? Sí, es por él. Creo que es una gran misión para todos los creadores hoy en día. Y eso fue lo que me gustó muchísimo. ¿Sabes? A la vez emoción y a la vez tristeza porque yo soy el tipo de margen y entonces este tipo de informaciones es muy importante porque es eso. Gracias. Técnicamente lo que ustedes acaban de ver se llama medio vitraje porque dura más de 30 minutos. Este exactamente está así como 40 y no más minutos 44 por ahí está su vitraje completo. Luego les paso el link por el grupo para que lo puedan ustedes ver de nuevo en sus casas las veces que ustedes quieran. aquí también mi amiga estaba súper implicada con lo que estaba pasando alrededor de lo que he hecho de nuevo. Cuéntanos por qué. Bueno, bueno, me encantó muchísimo la saber las pérdidas que tuvo la compañía una compañía famosísima y luego me llamó muchísimo la atención cómo recuperaron el valor que le dan a los creativos es como cuando alguien va a hacer un guión o va a construir un personaje lo que es la creatividad y ellos adoran muchísimo eso y tuvieron que hablar con ellos volvernos a llamarlos volvernos a contestar de alguna manera para que volvieran e hicieran algo que no van a que no se separaran tanto de la otra la similitud con la anterior pero que todo eso me llamó muchísimo la decisión y las ventas después cuando vendieron a 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 me impactaron gracias a y gracias porque para mí es cultura no no tenía ni la manera de que sucedió de nada y justamente los documentales cualquiera sea el tema tratan justamente de eso de mostrarle a otros lo que quizás no conocen y a través de esa información no solamente empoderarlo de información empoderarlo de conocimiento sino llamarlos a nación hoy la clase va a estar enfocada en la parte de dirección documental y es esa forma particular de enfocar lo que quieres contar el director y el ojo que está detrás de la cámara buscando el punto para contar la forma de contar el encuadre preguntar cómo reprocesar la información que estoy escribiendo para que el otro el que la está viendo pueda entenderla eso y muchas cosas más vamos a hablar la mañana de hoy vamos a ver más documentales fotos no tan largos como este entre una pregunta para captar su atención sobre eso o algo que les gusta a la gran mayoría ¿tienes otra pregunta? quería preguntar algo que el ritmo que lleva la dirección la la narrativa el ritmo hace que no pierdas ningún documento que no baje que no te aburra que eso es importantísimo particularmente yo vi ayer un corte que lo paraba y lo volví a parar pero que parecía aburridísimo el ritmo me cambió el de Tomás Anáez me impactó porque estaba todo el tiempo aquí el de los guajeros me pareció interesante que existiera y me documenté y me parece por cultura pero me parecía que no llevaba un ritmo que me cautivara o sea que me atrapara que no me permitiera parar a partir de 258 veces lo retrocedí así hasta que lo terminé pero bueno ese tipo de cosas pueden pasar y es maldito ustedes que se están formando en la religión visual empiecen a procesar internamente nosotros al hablar con todas estas clases nos vamos a ir desconfigurando la forma de la la vamos a ir llevando a detrás de cada hora fíjate ese corto documental de los banqueros es más corto del que el que acabas de dar el de los banqueros duran 24 minutos esto dura prácticamente 20 minutos más esas cosas pueden pasar que ustedes como organizadores visuales tienen que estar conscientes de quién va a haber el documental que ustedes están preparando yo vería lo que estoy haciendo es la primera pregunta que les propongo comiencen a pensar para ver en qué momento de la mañana la mejor vamos a tener una dinámica ¿verdad milagros? vamos a tener una dinámica cada hora cada hora milagros le va a dar una señal que ustedes tienen que por favor moverse diametralmente después no que se van a pasar para la silla de al lado no cambiarse de puesto para el fondo para el otro lado ok eso tiene un objetivo a lo largo de toda la clase y el objetivo es que me vean a mí y que traten de ver lo que está la parte de entendiendo si lo veo mejor lo veo peor se me dificulta o está pasando conmigo contra el objetivo que yo estoy viendo porque cuando ustedes estén detrás del teléfono cuando van a trabajar tienen que estar enfocándose justamente en lo que van a grabar sea este una persona o mujer les voy a pasar en este momento por el grupo la clase para que la acompañe en el teléfono para mí que no voy comentando ustedes la vamos a ir viendo directamente saquen sus teléfonos y los tienen a la mano no tengo ningún problema con eso porque quizás hay unas cosas que veamos nosotros aquí reflejados ustedes las puedan ver mejor en el teléfono hoy vamos a conversar repito sobre lo que es la dirección documental y vamos a ir comentando paso a paso varios aspectos que están acá en cual yo tengo momentos para segmentar preguntas y respuestas sin embargo si hay algún punto que quieran ir repasando con muchísimo gusto por favor levanten la mano sin pena un realizador audiovisual no puede tener pena porque la pena nos bloquea de lograr ciertos objetivos en el sentido que nos intenta de poco a poco vayamos la pena acá qué preguntas y comentarios o dudas tienen sobre los audiovisuales que les compartimos durante la semana no compartieron algunos qué quieren comentar acerca de eso de lo que hayan visto nos veo muy apagados muchachos tienen sueño por qué tienen sueño apagadísimos todos a ver pero yo pienso en la nota de tanto que no va a ser triste por tanto y para que no va a pública y no va a ser triste y hombre también pero la muerte cae en eso y lo que con víctima de los casos no está antes del proceso la trata de la parte importante y la falta preocupada gracias ¿quién más quiere compartir su punto de vista? venga conmigo por favor ayúdenme aquí que creo que el micrófono tiene que es importante para también que cabra pero es un trabajo para hacer esta relación para este plan no 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 bueno el de los la cancha de su por conexión pero igual a la parte que está haciendo un esfuerzo internamente en los diálogos gracias gracias quien más quiere compartir sus puntos sobre las cosas que han visto a lo largo de esta semana gracias yo lo vi todo pero hay uno que como que me molestó pero pero en los intereses me molestaba porque como el ojo educar al ojo me molestaba mucho que enfocaba las caras demasiado cerca lo que llamaba lo que llaman el bueno el ah no pero cuando le cuando es el 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 primer el el primer 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 que hasta te cortas la cabeza y que generalmente empiezas para para darle una emoción ¿no? o sea pero no lo veía como que abusaron de eso y y llegó un momento que me molestaba no era tanto a lo mejor lo que le pasó a ella como como le pasó con el otro que te parecía fastidioso en el de ellos me pareció agradable precisamente por el tema este y es lo que me llama la atención es eso pues la 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 diversidad que te da el documental de que te guste o no te guste porque 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 te guste y por qué tú ves ay sí que bonito el ejercicio pero no la cuestión es que resumen que tenía como una gestión de a través de un radiador entonces es esa forma de mostrar igual que esto o sea que te enganche que te que te que te deje además los mensajes que te deje la imagen que no lo olvides porque hay cosas que uno ve películas que yo veo y después así yo veo películas pero a lo mejor vamos a ver entonces impactar impactar es simbolizar entonces llega a ese a ese el clima donde quieres mostrar a lo mejor una emoción pero no de ese de ese recurso ¿no? Estúper aquí tenemos una pregunta o un comentario particularmente los que hubo es en internet porque la lluvia por mi casa o lanzaron el sistema que aquí tengo los dos compañeritos al lado que tampoco tienen internet entonces creo que habría que evaluar a lo mejor la respuesta de las personas porque estamos mirando si realmente los vieron o no los vieron por los es un punto muy importante muchachos si no lo pueden ver fíjalo no pasa absolutamente nada profesor Milagro Mario López Juan María Inés Ricardo Henry no los puedo ver porque tengo fallas de internet en mi casa no tengo saldo no tengo renta no tengan pena muchachos díganlo porque parte importante insisto de este proceso es que ustedes pierdan la pena aquí no nos vamos a juzgar y nos vamos a decir nada porque no nos pudieron ver por un tema de reinter un tema técnico todo lo contrario más bien gracias porque nos dijeron no los pudimos ver por fallas técnicas o de internet entonces ya nosotros como su equipo facilitador tomamos otras alternativas para hacerle llegar a ustedes los audiovisuales y los recursos buenos días bienvenido ¿cómo está? mucho gusto ¿tu nombre? Ángel bienvenido cuéntame ah ok bienvenido claro no 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 tengo pena quisiera dar un dato por lo que dijo la señora Augusto pues no tuve internet porque la señora que me pone el internet pues cobra mucho 10 dólares no hombre entonces no tuve y bueno bueno eso solamente no pude ver los videos pero si si vi que los mandaron pero ya sabe bueno muchas gracias gracias bueno muchachos cuando tengan renta o cuando puedan robar su wifi también porque todos nos han robado un wifi de una vez en la vida no me digan que no porque me van a caer a mujer y me van a mentir entonces me cuentan por el grupo o nos cuentan por el grupo que tal les parecieron lo que acaban de ver o incluso si retropiezan alguna cosa en el youtube que les parezca atractiva compásanlo y así todos vamos aprendiendo porque sus profesores también podemos aprender de lo que ustedes hagan de lo que ustedes vean nosotros no somos perfectos y seguramente en esta retroalimentación vamos a aprender quizás nosotros más de ustedes que ustedes de nosotros estoy prácticamente seguro que sí ok o sea vamos a empezar un punto o comentándoles varias cosas por las cuales yo quiero que empecemos a procesar lo primero que tengo claro es que lo primero que ustedes van a hacer como dice la lámina va a ser una mierda así de literal va a estar malo se van a equivocar van a meter la pata hasta el fondo esa frase no es mía esa frase de Ernest Hemingway escritor y periodista norteamericano que se dio cuenta que a la primera vez que uno hace algo siempre le va a salir mal va a hacer una literalmente mierda entonces no se preocupen si lo que están haciendo le sale mal a la temer los estamos invitando a que se equivoquen a que metan la pata a que la caguen para que para que en ese proceso podamos aprender y de eso se trata así que no esperamos que lo que escuchemos hoy esté perfecto que lo que hago en la primera clase esté perfecto porque en la medida del paso de las clases es que vamos a ir mejorando todas y cada una de las cosas que tenemos aquí lo otro lo que no emociona no interesa esas frases de Robert McKee teórico del guión y muchos de ustedes han hablado de lo que era de Marvel a través de la emoción de que me gustó o no me gustó y eso es básico pero ahora viene una cosa mucho más importante que está relacionada justamente con esto como lo que no emociona no interesa un documental no se explica un audiovisual en general no se explica me puede gustar o me puede no gustar lo cual es absolutamente subjetivo y válido en el hecho pero el que lo vea tiene que entender claramente el mensaje que ustedes están transmitiendo eso es fundamental porque si la persona que vea su audiovisual no entiende entonces el mensaje no fue transmitido de la forma correcta eso es clave profesores que a mí no me gustó insisto no pasa nada si no le gustó no pasa absolutamente nada porque eso es el sentimiento eso es válido pero más allá que me haya gustado o no yo debo entender lo que me acaban de transmitir y creo que todos entendieron el documental de Marvel ¿verdad? entonces eso es sumamente importante que todos lo tengamos claro a la hora de empezar a contar nuestra historia pero aquí hay una amiga ¿tu nombre? ¿sí? Alejandra desde que llegó ha estado toda la mañana conmigo revisando su idea revisando su idea revisando su idea y cada vez que me la muestra tiene algo más importante algo más integrador algo que hace que la historia esté cada vez más clara por eso es importante el trabajo constante sobre lo que estamos haciendo entonces ya tenemos que lo primero que uno hace seguramente va a ser una mierda no va a estar bien lo que me emociona no interesa y que en audiovisual no se explica eso es clave al momento de arrancar sobre todo desde la figura del director que es la postura desde la cual yo hoy les voy a ir dando todo el contenido teórico a lo largo de esta mañana ok dos cosas importantes la realidad del cine no existe es el punto de vista del autor eso que quiere decir que es el punto del cual ustedes se paran a contar la historia la historia puede ser diferente el punto de vista del autor está condicionado por muchos factores la educación la edad los gustos el lugar donde vive la familia los amigos las relaciones sociales etcétera etcétera entonces yo puedo tener un punto sobre un hecho específico y contarlo de una manera pero mi amigo aquí presente puede contar el mismo punto desde otra óptica no tiene que ver con el enfoque que es el enfoque lo vamos a ver más adelante entonces es importante comprender eso de dónde yo quiero contar mi historia ¿por qué? porque ese punto será determinante para que la gente pueda comprender mejor lo que yo les estoy planteando ¿vale? y por último el cine no se termina sino que se abandona el cine es un arte siempre inacabado nunca está 100% concluido y el documental es justamente también lo mismo ¿por qué? porque yo puedo decir hoy terminé y lo entrego pero mañana pasado o el año que viene puedo cambiarlo puedo o empeorarlo porque también eso puede pasar el arte el audiovisual el documental no es una ciencia exacta siempre va a ser inexacta y cambiante entonces es importante que esos tipos de tips los vayamos nosotros teniendo muy claros al momento de hacer nuestros audiovisuales siguiente información que tiene que ver con los derechos humanos aquí estamos haciendo activismo en derechos humanos a través de los cuentos audiovisuales que ustedes van a realizar ¿cuántos cuentos audiovisuales vamos a hacer? ¿lo escucho? ¿más duro? ¿más duro? ¿más duro? ¿más duro? ¿más duro? ahora se lo escuché muy bien eso se trata energía muchachos porque parte importante también ya estamos empezando ¿hambro o sueño? ¿me estás estado en el lugar? ¿no? ¿seguro? ok entonces ese tipo de cosas pueden pasar porque el audiovisual es pasión y también nosotros nos la sueño nos crean una cafetera milagro la cafetera está pidiendo aquí ah que van a tener una cafetera milagro anota anota van a tener una cafetera muy bien claro porque le voy a pasar la chévera aquí divertirnos a lo largo de todo esa hora con partículas entonces como yo voy a hacer o nosotros vamos a hacer audiovisuales con enfoque de derechos humanos es importante que nosotros tengamos siempre presente esto en nuestros documentales entonces repasando lo que ustedes ya vieron con la profesión de las clases pasadas el único actor que puede vulnerar los derechos humanos ¿quién es? el estado el estado entonces es importante que tengamos eso claro al momento de abordar el hecho audiovisual es el estado el único que viola los derechos humanos las personas naturales por ahora no violamos derechos humanos cometemos crímenes entonces es importante hacer esa diferenciación al momento de abordar mi corto documental ¿vale? ¿con cuál derecho humano ustedes van a trabajar? seguramente en este momento no lo tienen claro y es válido que no lo tengan claro lo importante es que vayan pensando en cuál van a trabajar partiendo ¿de qué? de sus experiencias en las comunidades de sus experiencias de vida de lo que quieren de lo que no quieren hacer eso es fundamental vayan pensándolo porque parte de la dirección es esa saber lo que voy a hacer y a dónde voy a ir otra cosa súper importante y también lo he dado en clase sin embargo es importante refrescárselo nosotros los derechos humanos son interdependientes siempre van a estar conectados por tanto ninguno es más importante que el otro todos son exactamente iguales en importancia pero evidentemente nosotros no vamos a hablar de todos los derechos humanos vamos a escoger uno como punta de la pirámide y a partir de allí vamos a ir conectando quizás con otros derechos humanos las 3D en los derechos humanos que ustedes también lo vieron documentar denunciar y difundir ¿cuál fue la cuarta D que les comentaron en clase? les hablamos de una cuarta D ¿cuál? defender muy bien pues nosotros a estas 3 les vamos a agregar una cuarta defender documentar denunciar difundir y defender los derechos humanos ese es el objetivo central de cada uno de los cortos que ustedes van a hacer aquí en fábrica de cine con propósito preguntas comentarios hasta este punto para ver otro documental de 10 minutos de algo que seguramente ni se imaginan a ver ¿alguna pregunta? ¿no preguntas? ajá acércate acércate a ver cuando me llega el micro ah no si me llega al corto ese de fútbol en las cumbres el de Irán que bueno a mí me encantó porque se plantean derechos humanos que son violados allí en general y tiene como un hilo conductor que es un valor humano que es la solidaridad ahora lo que no entendí es porque al final hubo que como no se explican los documentales como es que al final hubo que explicar por qué se llamaba la niña abecida de azúcar que yo durante todo el corto estuve tratando de identificarla y no pude al final porque en Irán las niñas no pueden jugar fútbol tienen que explicarlo justamente por eso porque las niñas comienzan a jugar son parte de la construcción pero en Irán por el tema religioso las niñas no deberían jugar pero buen punto gracias importante para aclarar ok vamos entonces a ver el documental porque son las 9 y 45 y luego nos vamos a cambiar inmediatamente de puesto esto que les va a mostrar en la construcción seguramente no tienen ni idea que existe vamos a ver ok yo lo equivoco yo lo equivoco entonces ¿qué es un documental? pensé que venía el documental ¿qué es el documental? a ver que me puede decir ¿qué es un documental? ¿qué es? ¿ah? un largometraje sin ficción un documental visual ¿qué más quieren agregar? un arte inacabado ¿qué más? donde se cuenta una historia ¿qué más? también ¿qué más? también ajá una pregunta por aquí gracias guarda levanta la mano muchachos es un pena ¿cómo se llama mi vida? ¿cómo se llama Juan? Oriana venga para acá no tengo la pena que podrás robar venga a Oriana le dio pena esas cosas pueden pasar amiga querida si usted se va a dedicar a esto tiene que perder la pena se le dice a alguien que cuando era adolescente no hablaba y no lo está para ahorita si hubiese quedado con esa pena no fuese lo que soy hoy día ni hubiese hecho películas ni documentales ni cortometrajes ni nada y no hablaba literalmente en el son de clase por la timidez entonces es importante que vayamos procesando y rompiendo nuestros propios límites entonces ¿qué es un documental? un documental es una obra audiovisual de no ficción como me dijo que amiga Alejandra ¿verdad? de no ficción esa obra puede ser un cortometraje puede ser un medio metraje o un largo metraje ok vamos a explicarlo un cortometraje va de un minuto teóricamente hablando de un minuto a treinta minutos va un cortometraje un medio metraje va de treinta y un minutos hasta sesenta minutos y de sesenta en adelante estamos hablando de largometrajes sin embargo la práctica audiovisual hoy día el hecho audiovisual de las redes implica que el cortometraje no debe superar los diez minutos de duración repito teóricamente teóricamente hablando va de un minuto a treinta pero la demanda audiovisual incide en que no sea mayor a diez minutos ¿de cuánto es el tiempo y el corto que ustedes van a hacer en fábrica de cine con propósito? de diez ocho con un número de la evidencia me equivoco ocho el contenido y vuelve crédito ¿correcto? sí correcto diez pero son diez minutos entonces no es más de diez minutos ¿vale? entonces esta obra audiovisual de no ficción puede edulcar puede entretener o puede ser de manera informativa el documental de Madren ¿qué es? es informativo es entretenido es pedagógico ¿qué hace? ¿hace todo junto? las tres ¿qué es? venga mamita venga tú 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 porque todo tiene importancia correcto todo tiene importancia ustedes aquí se entretuvieron viendo el corto de Marvel aprendieron viendo el corto de Marvel y se informaron sobre situaciones que ustedes quizás desconocían por completo entonces eso es claro y fundamental otra cosa importante con respecto a los audiovisuales de ficción es que ustedes están grabando ficción el personaje de Iron Man cuando el director dice corte y apagamos la cámara el personaje de Iron Man desaparece y tenemos al actor Robert Downey en frente a nosotros ¿verdad? cuando ustedes hacen un documental y apagan la cámara la persona sigue estando delante de ustedes el personaje sigue estando delante de ustedes con sus problemas con sus aciertos con sus circunstancias diversas eso también hace que el documental sea lo que es no hay personajes ficticios todos son personajes de la vida real que tienen algo que contarles y que cuando ustedes apaguen la cámara siguen estando con ustedes esta es otra cosa que yo siempre recomiendo en las clases en las que doy pero tenemos la idea de que la audiovisual es arte simplemente arte y si en la audiovisual es arte porque es un hecho creativo es un hecho de ingenio humano que tanto da una idea concebida pero sucede mis estimados estudiantes que cuando ese documental se exhibe en una plataforma de exhibición o se exhibe en youtube o se exhibe en una sala de cine empieza a convertirse en un producto comercial justo en el momento en el que usted lo pone en la red empieza a competir con los cientos de miles de millones de otros audiovisuales que están disponibles hoy día no hay poder humano no hay tiempo en la vida para ver todo lo que se está haciendo audiovisualmente hablando así usted dedicará el resto de su vida a ver cosas no va a poder verlo todo en lo que se ha hecho y lo que se está haciendo y lo que se va a hacer en el futuro entonces es importante que vayamos viendo como pensadores audiovisuales que tenemos que ver más allá de la idea y cómo conectar con esa audiencia que me va a ver mis amigos de fondo me pueden ver los que están ahí arriba sentados no hay verdad qué pasaría con la cámara si yo estoy ahí sentado y yo estoy ahí arriba sentados la cámara me captaría a mí sí o no no ok es importante eso yo me voy a ver todo el día por todos los espacios depende de ustedes que me vean o que no me vean vale el corto documental ya esto me adelanté y yo lo voy a repasar rápidamente teóricamente vamos de un minuto a treinta a treinta minutos sin embargo nuestro corto no va a superar los diez minutos porque es lo que hoy día se está demandando como audiencias y como plataformas de exhibición vale esto también es importante el documental también es creación ¿por qué es creación? porque ustedes el realizador el director debe reprocesar la información para poder contar el hecho de la mejor manera posible para que mi audiencia pueda ver entender y gustar lo que yo les estoy haciendo ¿lo puedo trasladar? claro que sí la entralidad directamente a través del cine directo a la pantalla pero eso es lo que yo quiero contar si esa es la forma en la cual yo quiero contar es válido sin embargo si escojo de otra manera tengo que encontrar cuál es esa manera correcta para poder encontrar la historia hacerla más atractiva más humana más cercana más directa más emocional aquí me están haciendo sueño vamos a tomar todos los pasos por favor después recuerden no es un paso al lado del otro no te me caigan amigo cuidado cuando usted pone que un documental es un producto comercial en estas épocas de marketing que todo es marketing y comercialización cuando se trata de un documental de derechos humanos lo cual no es muy atractivo digamos a nivel de comercial ¿cómo sería ese enfoque? porque yo siento que un documental de derechos humanos precisamente es algo que es anticomercial es algo que va contra lo que está establecido hay denuncia hay defensa hay lucha entonces ¿cómo hacer? o sea yo me imagino que debe ser enfocado bajo otra manera y no como un producto comercial y eso gracias por la pregunta absolutamente válido porque eso conecta justamente con lo que yo estoy aquí comentando y que vamos a ver más adelante los derechos humanos ciertamente no tienen en su génesis nada comercial ¿cómo se siente ahora que cambiaron de puesto? mucho mejor más cerca pues piensa en ver las diferencias de espacio ¿correcto? importante es eso es un punto lo vamos a ver un poquito más adelante pero es importante comprender que los derechos humanos tienen una forma de comunicarse bastante particular y que no todo el mundo entiende y que no a todo el mundo le gusta entonces mi objetivo como realizador es transformar esa información sin alterarla para que todo el público lo pueda entender y sobre todo interiorizar es un trabajo fuerte es un trabajo complicado porque tenemos que reprocesar todo el lenguaje que implica los derechos humanos aún es mucho más sencillo a ver lo que piensa es decir que la palabra no sería transforma sería destilar porque es la misma información pero de manera más diversificada ¿les parece que es correcto lo que acaba de decir Alejandra? ¿sí? no tengan pena si no digan no ¿por qué no? ciertamente lo que ella comenta gracias es justamente eso hay que destilar la información por eso hablamos que yo tengo que reprocesar el hecho ¿por qué? para sin alterarlo sin transformarlo sin modificarlo poder llegar la información para que todo el mundo entienda lo que yo les estoy comentando lenguaje complicado el de los derechos humanos un lenguaje técnico de sociología de derechos y está bien dentro del ámbito de la academia del derecho de la sociología del activismo pero para dar ese lenguaje de forma directa al audiovisual no funciona por eso muchas veces los audiovisuales de derechos humanos no conectan con las otras audiencias y no se hace el recall no se hace el boca a boca para que todo el mundo comprenda lo que estamos trasladando por eso el audiovisual es una pieza importantísima pero la información que las personas vean depende de cada uno de ustedes dependen de cómo ustedes reprocesen el hecho dependen de cómo ustedes cuenten el cuento dependen del lugar donde se paren a contar el cuento todo eso influye y todo eso impacta ustedes se van a convertir o se están convirtiendo ya en documental ¿cierto Marienes? señor ¿hay algunos algunas cosas que han mandado el instrumento de los clientes después? perfecto entonces fíjense el documentalista a diferencia del director de ficción tiene una diferencia fundamental que es gestionar la información que recibe para poderla reprocesar y convertirla en un hecho audiovisual cuando ustedes hablan o hacen obras de ficción hay un guionista que les escribió el cuento había una vez un gato que caminaba por el tejado de zinc y tumbaba las maticas ¿se acuerdan de la semana pasada verdad? bueno en el caso del documental esa estructura no se consigue sino a través de la investigación y la investigación significa que yo tengo que leer mucho ver mucha información procesar mucho contenido si yo tengo que poder delimitar poder filtrar poder destilar esa información mientras voy desarrollando el hecho audiovisual es decir mientras escojo cómo contarlo toda la cantidad de información que tenía el documental de la verdad tenía escenas de películas tenía entrevistas tenía voces en off tenía fragmentos de los cómics entrevistas en las tiendas imágenes de gente escribiendo en las computadoras etcétera 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 todo eso tengo que ir yo pensando cómo lo voy contando cómo lo voy transmitiendo ¿para qué? para ir visualizando yo cómo lo voy a contar recuerden que estamos hablando desde el punto de vista de dirección cómo yo lo veo para luego cómo contarlo porque la gente va a ver lo que yo ponga delante del lente en la cámara entonces lo que yo escoja el punto focal que yo escoja es lo que la gente va a poder visualizar ahora sí vamos a ver un corto documental que dura algo así como nueve minutos y un hecho curioso bueno para mí lo es ustedes me dirán luego que lo veamos si es curioso o no qué está sucediendo en México en Monterrey no 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 ni no 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 Gracias. 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 En el año de ochenta, en Londres, estaban dos hombres con los clases, haciendo el hombre cólico. En el avión que estaba Chévertine Gang haciendo rapes de live, y de Londres, el de Rapture, en el de Red Axel, se tomó en ese mundo de notación de la mano, así que fuera. Buen iniciador. Representó... Todo. Antes, las colombias se identificaban mucho por la documenta, y la presentación fue a estar... ...y los chicos empezaron a vestirse con las tenizas, y el pecho es muy grande, las burras, todo, el cantador tumbado, los combes, el chongo es arriba, y el pañemos. Vamos a pedirme algunas, que se llamaron para ti, el gran pelo pintado, los copetes, todo el... ...sobre lo que me gustaba, lo que me gustaba, lo que me gustaba, lo que me gustaba, lo que me gustaba. No es como, me vamos. A veces se agarraba a la policía y se cortaban el pelo, nomás, a lo que me gustaba, porque era mala imagen. Me dice que tienen actos, se llama guarro, se usa... Pero, pues, a mí me vale lo que yo, la gente. Leía así, sí, sí, daba miedo. Nos costó con la sociedad mucho entender que era una expresión de problemas que se sentían hechos a un lado. Y ya con el tiempo, pues uno fue empezando a empezar a cortar el pelo, a ver que es un poco normal. En su momento era una muda, pero esa muda se ni siquiera la llevaba por dentro. Pues creo que la cumbia va a seguir, siempre va a estar aquí presente. Aquí en Monterrey es una de sus miembreres. Nosotros nos vamos a morir, pero la cumbia va a seguir, viene otro, y viene más, y viene mucho. Una vez yo dije a mi mamá que me envíe a leer, le conté, le dije a mi mamá, cuando yo llegué a padecer, y Dios me respondió, yo quisiera que a mí, se me enterraba, cuando yo me buscaba, que yo escucho. La música que llevó por acá, que yo me buscaba. La música que llevó bastante la atención. Esto me engañó con el nombre. Ah, no sé qué sentís, por favor. Porque, este... Claro, porque al decir, este, en colombianos en Monterrey, o en México, yo me imaginé, como que me fui de una vez, como que a la parte mala de Colombia. Entiendes, pero ya cuando vi que era la parte ya musical, me sorprendió muchísimo. Sí, por eso me engañó el nombre. Ojo, eso es importante, el nombre engaña. El nombre de los audiovisuales engaña. Ese es un truco, mi querida amiga, para poder hacer que la gente vea los audiovisuales. Otra pregunta, otro punto de vista que quiero comentar, acerca de este audiovisual. ¿Conocían este tipo de historias? ¿En su comunidad hay historias curiosas como esta? Parece muy... Bueno, ahí tenemos una beca por ahí donde podemos ir. Bueno, yo quiero... Hola, Rafael, le quiero contar a todos que yo vi en México, y que en México la cumbia se escucha mucho en todo México, incluso en el DF, en el norte y eso. Y mucha gente la confunde con la salsa. Yo que soy venezolano, cuando vivo a algún sitio en la noche, me dice, ¿sabes? Baila salsa, me preguntaba. O cumbia, sí, salsa, pero no cumbia. ¿Ves? Que la cumbia es colombiana, pero actualmente la cumbia agarraba muchas fuerzas en México. ¿Ves? Y entonces nosotros nos mencionamos que nos gustamos la salsa, decimos, no, pero es que eso no es la... Eso no es lo que nos gusta a nosotros. Pero sí, de verdad, sí sabía que la cumbia en México, bueno, depende mucho. Gracias, estupendo, Rafael. ¿No sabían cómo algún hecho curioso de mi comunidad la puedo retratar en este audiovisual que vamos a hacer? La respuesta es sí. La cosa es cómo no vamos a hacer. ¿Algún otro punto, viste, sobre lo que acabamos de ver? Véngase. Tu nombre, por favor. Bueno, algo que yo no sé en el documental es que está reflejado uno de los derechos, que es la libertad de expresión. Ya que los muchachos se querían decir de una manera lo cual las personas lo explicaban, porque decían que parecen drogadictos, entre otras cosas. Y también está bien, gracias por el punto, Miriam. También estamos hablando ahí sobre los derechos de... Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Esto entraría dentro de los derechos culturales, de alguna forma, como una expresión de lo que está sucediendo en Monterrey. Mi amigo, ¿qué está sentado? Cuéntame, ¿qué preparación documental? Buen día. Me pareció súper interesante algo. Me sorprendió porque el mexicano es muy regionalista con sus cosas, ¿no? Y entonces el que le den cabida a la cumbia de esta manera, de verdad no me lo hubiese imaginado. Y, bueno, este documental me va a hacer investigar más. De verdad que sí. Importante eso. Aquí estamos conectando con algo que vamos a ver más adelante. Movilizar o llamar a la acción. En este caso, tú nunca, por favor. En el caso de Mairelli, ella va a investigar un poco más. Y fíjense, ese corto dura 7 minutos 19 segundos. Y todo el cuento está, mire, redondito. ¿Ok? ¿Hay alguna otra pregunta más? Vamos a tomarnos un buen de cuantos milagros. De 5 minutos y volvemos para continuar con la clase, por favor. ¿Alguien falta por filmar? 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 Gracias. 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 Estamos listos. Estoy llamando para que. Llamamos que hay algunos que están todavía afuera. Ajá. Estamos listos. Ya se acaban los cinco minutos, muchachos. Aquí el tiempo es corto y fluido rápido. La gente que está por ahí comiendo, tráiganse la comida para acá y no tenemos problema con eso. Vengan y coman aquí. Traigan tortura, chocolate, refresco. Eso sí. Comparten con los profesores. Por favor. Eso que ustedes nada más no. Por favor. Ok. Para que también se les pasen divertidos mientras estamos acá todos los días. Entonces. Dando continuidad a lo que hemos venido hablando. Y tratando de responder un poco. Tu nombre por favor. Lo que preguntaba María Fernández. Acerca de cómo yo debo trabajar los derechos humanos en la forma audiovisual. Entonces. Es importante que nosotros. Comprendamos. Ok. Que cuando ustedes. Lo que se van incorporando por favor. Háganlo en silencio. Muchachos por favor se los agradecemos. Gracias a todos y a todas. Entonces. Es importante comprender que cuando hablamos de derechos humanos. Hablamos de un lenguaje que es difícil de entender cuando yo me acerco a él por primera vez. Es un lenguaje. Es un lenguaje difícil de abordar. Es un lenguaje difícil de comunicar si yo no estoy dentro del mundo de los derechos audiovisuales. Y la mayoría de las personas que van a ver sus audiovisuales. Van a tener poco contacto con lo que son los derechos humanos. Entonces su deber como realizadores y activistas en audiovisuales con enfoque de derechos humanos. Es comprender que cuando abordamos textos, investigaciones, análisis, informes o cualquier otro tipo de documento relacionado con los derechos humanos. Estos son complejos, usan lenguajes técnicos y legales aplicables en el contexto del escrito, pero no en el contexto del audiovisual. Si algo diferencia bastante el contexto escrito de los derechos humanos al audiovisual es que él y los activistas y defensores argumentan mucho. Explican mucho. Esa es mucha palabra escrita. En el audiovisual la palabra es lo medio que se usa porque usamos imágenes. Nosotros contamos historias a través de imágenes. Por tanto, debemos nosotros buscar la forma de transformar esas palabras en imágenes y acciones que sean capturables por la cámara. Si la cámara no lo puede ver, la persona que está detrás no lo va a poder ver. ¿Ok? Importantísimo eso. Entonces, y pasa también muchísimas veces que cuando abordamos información sobre derechos humanos o cuando nos acercamos por primera vez a derechos humanos, nos parece tan complejo, tan difícil el lenguaje que saco por viento. Tuyo, me voy, no lo quiero ver, no lo quiero leer. Y ustedes, ese proceso van a tener que enfrentarlo. Porque van a tener que ganar esos informes, si van a, en la parte de investigación, y van a tener que reprocesarlos, destilarlos, para poderlos llevar al lenguaje audiovisual. ¿Cuál? Todavía no sabemos. ¿Cómo? Tampoco. Eso es un proceso de reprocesamiento de la información que yo estoy recibiendo. Entonces, hay algo clave que está pasando en esta generación. Lo que está pasando, lo que está leyendo la pantalla. El hábito de la lectura desapareció. Espérame, amigo, ¿por qué? Dígame, ayúdenme. La globalización, el internet, el entretenimiento, el pensamiento vacío. Todo eso ha generado en que esta generación no se preocupe por la lectura. Justamente, el documental es una especie de crónica que va a quedar allí para nosotros poder captar clientes. Estos clientes que dejaron de leer, que dejaron de entusiasmarse por esa grata imagen visual, que es la lectura. De manera que, bueno, seguiremos trabajando. ¿Recuerdan la frase? Una imagen vale más que mil palabras. Un nombre, por favor. Un gusto. Mi nombre es María Fernanda. Y no estoy de acuerdo con este pensamiento. Pues, como parte de esta generación, la forma de leer cambió, pero no desapareció. O sea, yo como joven soy una lectora, pero no leo con libros actualmente, porque obviamente se han vuelto algo bastante costoso para adquirirlo. Pero no significa que yo haya dejado de leer, sino que busqué otras formas de leer. Gracias. Gracias. Gracias, Máfer. Muy buenos días. Mi nombre es Randy. Bueno, yo estoy de acuerdo con los dos, pero existe algo. En este mundo globalizado existe la facilidad de la trampa. Yo recuerdo que cuando me tocaba estudiar y leer, yo tenía que ir a una biblioteca, buscar la información, leer muchísimos libros. Ahora, con el internet, te colocas las palabras y te traes la información. Hasta muchos estudiantes hacen plagio de trabajos. Por lo menos a mí cuando me tocaba leer una novela, tenía que leerla para poder salir bien. Ahora tú buscas internet, resume la novela. En uno, dos páginas, tienes la respuesta. Entonces, depende del enfoque que uno lee. Gracias. A mí me pasaba en varias ocasiones que agarraba, veía los documentales tipo de los presidentes, porque me mandaban aprender de la historia de Venezuela. Entonces, agarraba, buscaba los documentales, porque no me gustaba como que leer sobre eso y me aburría. Entonces, agarraba el material de la información que es el documental. Este, y si tenía una duda, lo buscaba por internet. Pero, utilizando la herramienta del documental e informándose siempre. Ciertamente, lo que dice Manfred es cierto. Hemos buscado otras formas de leer. Sin embargo, nosotros, en la vida cotidiana, nos hemos acostumbrado a la inmediatez, a lo rápido, a lo fácil, a las palabras cortadas, al emoji, al gif. Entonces, muchas veces, cuando nos toca leer documentos con alta densidad de contenido, como son los informes de derechos humanos, es lo que nos hace decir, coño, yo no me voy a leer esta vaina. Esto es una ladilla. Cuando yo empecé a enfrentarme a esto, fue lo que me pasó. Yo recuerdo la ley de la publicidad. Y en la medida que me fui metiendo en esto, fui entendiendo la dinámica. Y me fue gustando lo que fui aprendiendo. Y he tenido maestros maravillosos en el proceso de transformación de la publicidad al activismo de audiovisual con enfoque de derechos humanos. Entonces, es importante poder hacer esa traslación de lo que está en el papel a llevarlo en el audiovisual. Porque en el audiovisual, el exceso de palabras no funciona. El exceso de escrito no funciona. Y sobre todo, el audiovisual no está hecho para que la gente lea. El audiovisual está hecho para que la gente vea. Entonces, no pongan a la gente a leer en un audiovisual. ¿Puedo tener texto en un audiovisual? Sí. Pero texto breve. Ideas principales. Ideas secundarias potentes. Por eso les decía que al principio, en nivel de dirección, tenemos que reprocesar la información que nos llega para poder llevarla al audiovisual de la forma más correcta. Víctor, bienvenido. No te había visto. Entonces, en función a esto, y a lo que ustedes mismos están comentando, ahora las personas en general, queremos verlo todo. Y nos hemos acostumbrado a verlo todo. O la principal competencia del cine, no es el cine. Es el TikTok. Es la principal competencia del cine. Nos está robando mucha audiencia. Los jóvenes cada vez están más pegados allí. Y el contenido allí cada vez es más efímero, más tonto, más interesante, menos interesante. Ya son dos temas sobre el cual lo vamos a abordar. Pero nos estamos acostumbrando a ver cada vez las cosas más, 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 más. Y nosotros, como pensadores audiovisuales, nosotros, como documentalistas, nosotros, como actualistas de derechos humanos, debemos apropiarnos de esa información y poder llegar a través de los canales de comunicación para lo que tú estás planteando se pueda hacer también. Si no, difícilmente la información se va a poder deslojar y a poder ir aguas abajo y permear a cada una de las personas que están en sus comunidades. ¿Por qué? ¿Qué es lo que queremos nosotros hacer con esto? ¿Documentar? Nosotros queremos documentar situaciones o violaciones en los derechos humanos, pero al mismo tiempo debemos educar y emocionar con un manejo del discurso que apele a las emociones y los muevan a hacer algo en consecuencia. Todos y cada uno de ustedes están aquí movilizados por algo que quieren hacer. De la misma forma, las personas que vean sus audiovisuales tienen que movilizarse exactamente de la misma manera. ¿Cuándo vamos a ver el tema de la cámara, si estamos hablando de dirección? Más adelante, porque es que llegar a la dirección o ponerme detrás de una cámara es quizás el proceso más fácil que hay. Lo que está detrás, llegar allí, es lo complicado. Es lo complicado. Usain Bolt, el corredor campeón mundial y olímpico de 100 metros planos, tiene una frase muy interesante. El trabajo, o mi trabajo, refiriéndose a él, no está en los 9 segundos que yo corro en la final de las Olimpíadas. Todo mi trabajo está en los 4 años de entrenamiento para poder llegar a la final del mundo o a la final de los Juegos Olímpicos y correr esos 9 segundos que toman la cámara. Si yo no tengo claro el camino para dónde voy, a nivel de dirección, difícilmente los demás van a poder apreciar lo que yo les estoy planteando. Entonces, importante, el documental o el guión de ficción y el guión de documental no son lo mismo. Yo a todos les pedí una tarea para hoy, ¿verdad? Esa tarea está basada en un hecho de ficción y que me cuenten una historia. Tener un objetivo claro, y lo hemos ido repasando con varios compañeros de la noche a la mañana. Que ustedes aprendan o puedan empezar a aprender a ver en acciones e imágenes claras que puedan ser capturables por la cámara. La cámara es nuestro recurso, pero la cámara no capta emociones. La cámara no capta sensaciones. La cámara no capta pensamientos. La cámara no capta religiones. La cámara no capta ideologías. Yo veo transformar cada una de esas cosas en acciones e imágenes claras que la cámara pueda capturar. Si no lo logro, tengo que repensar y repensar hasta conseguir la manera de que la cámara pueda capturar lo que yo les estoy planteando. Vamos con otro documental interesante. ¿Sortoría no es México? Veamos que se trata esto. El medio de un lado, por favor. Y, lo que estamos viendo, es eso. Pero, ya lo veo. Mi nombre es México. Y, lo veo. Lo veo. Ese es lo que le digo. Si. Lo veo, lo veo. Lo veo, lo veo. Lo veo, lo veo. Lo veo. Lo veo. Sí, pues hay tiendas y aquí hay que conocerlos entre mí y nos está nuevo ayer en un shock en el canal, nos mostramos los ciudadanos, y aquí no es la historia, que es Corea. Aquí ni las lagarticas pasaban. Estaba muy desértico, no pasaba nada. Hacemos taquitos de vapor para todos los que transcurren aquí en esta carretera, de papa, chicharrón, de cebrada y quejó. Cuando empezó la llegada de los coreanos, ya empezó a haber más pobres de tráfico, más gente. Ese aviso lo pusimos en coreano para que los coreanos también supieran que aquí también se vendía ajo unido. Como ellos, les gusta mucho. El caso de la llegada de los coreanos, se le dio a la llegada de aquí a México. Ustedes se escribieron contados con el tema de la reacción de las personas de México, y ahora se vengan con más de 150 de 150 años. Debería estar solo de 150 años. El caso de la reacción de los coreanos, se vengan con más de 150 años. Los coreanos siempre están muy expresados. Hola, ¿cómo están? En Corea está muy enferma por estrés y por presión social, y para mí en México se volverá a respirar. Aquí creo que son un poquito más alertos, en Corea normalmente se unen nada más con los amigos. Es que los coreanos cuando ya tienen un grupo, es muy difícil entrar ahí nueva persona. Pero aquí de repente decimos que hay una fiesta, ¿verdad? ¿Por qué no te amigas? Voy a una fiesta de cumpleaños, voy a ir a una carne a salvo, voy a una fiesta. Muchos coreanos, hombres, un poquito grandes, encontré segunda oportunidad de negocio, de la toma de vivir aquí, por eso quedamos. Gracias. 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 Mi nombre es Richard Han. Soy dueño de ese viaje de partidos. Vino a Monterrey porque si hay más oportunidad de negocio. Yo conocí a mi esposa aquí en México, en muchos coreanos, empresas coreanos, entonces estoy trabajando con TES en donde es el festerío. Mi esposa aquí en México, en México, en México. Mi esposa aquí en México, en México, en México. Mi esposa aquí en México, en México, en México. Mi esposa aquí 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 en México. ¿Qué tal les pareció esta idea, esta historia? A ver, cuéntanos, María Inés, ¿por qué te me cuento? Bueno, porque, imagínate, yo no tenía idea que había coreanos en el norte de México asentados así, y nosotros tenemos la tendencia a pensar que la gente asiática no se mezcla, no participa, no se involucra en la sociedad donde está, pero en otros países, por lo visto, sí. Y esto es admirable, ¿no? Yo le tengo envidia, porque imagínense que nosotros tuviéramos gente productiva como tuvimos tantos años de colombianos, portugueses, españoles, ¿no? Italianos, que vinieron y fueron parte de nuestro crecimiento. Gracias, profesora. ¿Qué más quiere comentar aquí acerca de los coreanos y pescoreanos? A ver. A mí me pareció genial, súper amigable, y lo que más me gustó fue la facilidad con la cual los coreanos llegó el momento que se identificaron con los mexicanos y se volvieron tan amigables como en general somos todos los americanos. El europeo es muy distante, súper distante, pero ellos lograron identificar lo bien que se siente, ser amable, ser amigable, entender al otro. Eso me fascinó. Qué bueno, muchas gracias. ¿A quién no le gustó? ¿A quién le pareció aburrido? Venga. No, no pasa nada, no te preocupes. Si no te gustó, no puedes decir. No pasa absolutamente nada. Vamos. Ojo, ojo. Es importante conocer por qué las cosas no gustan. Eso no es que, si a él no le gustó, eso no es malo ni bueno. Porque eso puede pasar, no me gustó lo que vi. Si yo voy a comentar por qué no me gustó lo que vi. Adelante, Silvio. Me da pena. Vamos. Es muy largo, es aburrido, es un tema. ¿Y yo? El tema no te interesa. Ok, punto importante. El tema no me interesa. Como decían nuestros abuelos, nadie es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Por eso es que se ha dicho, ¿verdad? Se va a agarrar. ¿Tu nombre, por favor? ¿Tu nombre? Daniel. Va a agarrar el testimonio de Daniel para ejemplificar lo que a ustedes les va a pasar. No a todo el mundo le va a gustar lo que a ustedes van a hacer. Y tienen que aprender a lidiar con eso. Porque no todo lo que hagan le va a gustar a todo el mundo. Y eso no está ni bueno ni malo. La posición de Daniel es perfectamente válida. No me gustó, me pareció aburrido, largo, monótono. Es un tema que no me interesa. O sea, ¿cómo yo hago? Como realizador, como documentalista, como director, para que la gente al menos vea lo que yo les estoy proponiendo. Entonces, seguimos. El tema no está de cuando voy a grabar. Todo lo que tengo que hacer antes de ponerme a grabar. Ustedes están montados en un portaaviones que se llama Fábrica de Cine con Propósito. Están montados en un portaaviones que se llama Gran Cine. ¿Por qué hablo de portaaviones? Porque ustedes están, gracias a su participación acá, con la posibilidad de que los cortos que ustedes hagan se exhiban directamente en las redes de fábrica de cine y de sus aliados. Entonces, eso ya les asegura a ustedes una visibilidad bastante importante. Sin embargo, su proceso de formación no es solamente para que hagan documentales que se exhiban a través de las redes de fábrica de cine o de Gran Cine. Sino para que lo que ustedes hagan tengan impacto en las siguientes audiencias a través de sus propios canales de comunicación. Y hoy, el documental es cada vez un audiovisual de mayor visualización en las redes sociales. La profesora María Inés, le comentaba, creo que fue el lunes o el martes, cuando yo les compartí uno en los audiovisuales. ¿Cuánto era? 21 millones, ¿verdad? 21 millones de visualizaciones en un canal que es Arte TV. Es un canal de documentales francés y hay cosas alemanas, etcétera, etcétera. ¿Francés, alemán? ¿Alemán? Alemán y francés. Gracias, María Inés. Entonces, ya los documentales no están exclusivamente colocados en salas de cine. O en muestras, o en festivales, o en espacios cerrados, de excepción, no. Ya hoy el documental es algo que se hace a diario. Yo les he mostrado, el primer documental es del canal DW, que es alemán, el de Marvel. Les he mostrado dos que son de BBC Mundo. Vamos a ver uno más adelante, que es del país de España, si no me equivoco. A lo que voy es que cada uno de esos es un canal de comunicación de documentales. Y estos canales exhiben un documental por día. Por día. Puede ser que quizás sea interdiario, pero la media es que sea uno por día. Y miren la cantidad de cosas que se están produciendo actualmente para ver. Más el streaming. Más el streaming. Más el GEO. Más el GEO, los canales, las salas del cine. Por eso les decía, es imposible verlo todo y tienen que competir con muchas cosas al mismo tiempo. Entonces, ustedes están montados en un portaaviones que les aseguran que sus cortos se van a hacer visibles. Pero en el momento que no estén aquí, sino que ustedes estén haciendo activismo por derechos humanos en audiovisuales de manera independiente, van a tener entonces que competir con todo el resto de las cosas que se están haciendo al mismo tiempo y competir para que alguien los vea. Por eso es que todo el trabajo está detrás, pensando, no haciendo. ¿Ok? Clave e importante lo que vamos a ver a continuación, por favor, tomen nota, quienes tienen papel y lápiz. Porque reportaje y documental no son lo mismo. Muchas de las cosas, de hecho, hay un par de cosas que vamos a ver hoy que son netamente reportajes. Lo que hemos visto son documentales. El documental viene del género cinematográfico. El reportaje viene del periodismo, de la comunicación social. Sin embargo, en ambos confluyen los mismos elementos audiovisuales para contar las historias. Los mismos recursos técnicos, las mismas puestas de cámara, los mismos encuadres. Entonces, ¿qué es lo que hace la diferencia entre un reportaje y un documental? La forma en la cual yo cuento el curso. El reportaje es más objetivo. No influye sobre la información. Simplemente informo y expongo algo que está sucediendo sin poner mi punto de vista sobre el hecho o los hechos. Eso es un reportaje. Y de hecho, el reportaje documental, que se llama realmente, sucedió o surge en la Segunda Guerra Mundial. Cuando reporteros iban al campo de guerra y documentaban con las cámaras y luego eso se transmitía en las salas de cine. Ahí es donde nace el género del reportaje documental. Entonces, es importantísimo que tengamos claro que aunque comparten recursos de estilo, recursos audiovisuales, comparten maneras de contar, lo que los diferencia es el punto de vista del realizador. Mientras el reportaje es un periodista que objetivamente informa, el documental plantea una situación, un hecho, a través de los ojos del director, a través de los ojos del documentalista. Por lo tanto, esa visión que tenga el director, esa visión que tenga el documentalista, influye en la forma de contarse el hecho. Entonces, hablamos de lugares donde yo me pongo, donde yo me pongo a contar. Cada vez que yo me muevo a lo largo del salón de clase, yo los veo a ustedes de forma diferente. Lo mismo sucedería si estuviese haciendo una relación audiovisual. Milagros, tiene rato moviéndose por todo el espacio. Todavía para acá no ha pasado. Pero cuando ella pase para acá, su punto de cámara, su dirección, va a cambiar radicalmente de puesto. Entonces, eso es importante que lo vayamos alineando. ¿Dónde te paro yo a contar? ¿Qué es lo que yo voy a contar? Entonces, ¿qué cosas hace el documental diferente? El documental expone de manera informativa, mientras el reportaje expone de manera informativa lo que estamos hablando. El documental expone hechos a partir de la situación que estamos planteando. ¿Vale? Entonces, el documental, repito, es un género cinematográfico, mientras el reportaje viene del género del periódico. Todos estos los tienen ustedes ya en sus teléfonos celulares, esta presentación. Pues yo les estoy haciendo un resumen de todo lo que está allí, porque si no estamos cuatro o cinco días aquí a hablar. Entonces, yo les estoy haciendo un resumen muy breve, muy rápido. Ustedes luego en casa, como bien nos recomiendo más, vamos a leer lo que está allí. Y ustedes pueden preguntar, tal vez en un grupo de WhatsApp, lo que se les ocurra. Para repasar a aquellos puntos que ustedes tengan dudas al respecto. Aquí incluso hay un, yo no sé de aquí, aquí hay un link, aquí abajo al final de la página, ustedes pueden ampliar mucho más esta información. En resumen, acá. Se quedó pegado. Ok. Ok. El reportaje tiene carácter más informativo que reflexivo, al contrario del documental que busca la reflexión para poder impactar y mover emociones y opiniones en el espectador. Este video que vamos a ver con su invitación, mi querida María Fernanda, creo que puede ayudarte y ayudarnos a todos a leer y encontrar formas diversas de hablar sobre diversos puntos. En este video, puede marcar, vamos a ver a continuación. Vamos a hablar sobre las mujeres. Veámoslo y luego comentamos. Vamos a hablar sobre las mujeres. Gracias. mujeres sus hijos Mujeres que dan obstáculos para el enfoque, trabajos, viajes, 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 viajes. Mujeres que dan más competentes, pero no están en la vida. Mujer, 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 mujer. Mujer, para que te respondes, para que tú no veas, mujer objeto. Mujer por una reana, la dictadura de medios cosméticos, con los gruesos y más colgios, ventas, y las demás. Mujeres a las que olvidamos de esa manera, de esa manera, de la vida de ella, de costillas, de una gimna de cocinuras, de las puntas, de la cabal. Sonido Corso. ¿Por qué? Sonido Corso. Sonido Corso. Sonido Corso. Sonido Corso aquello. Sonido CorSFLIX. Concedenteschos con los dos trabajos. Somos ita. aceptamos por todos porque no tenemos el valor de realidad es un mundo por nosotros tenemos la respuesta si no es por eso lo que me dice están luchando muchos dicen que si ellos no no son porque son ellas confían en tu voz y confían en tu voz porque han salido mucho más en el mundo nunca nunca no haría yo solo quiero que descanse en el diseño que es cansado que está siendo poco los corajos que dejan al gobierno a nuestro camino a resolver nuestro curso los fantasias que vienen ya los niños los estudios el espejo de los brindos el espejo de la silbosca el espejo de los zapatos las madres de los que se han pasado las ciencias las madres de los guajos madres de la lucha desde la historia las madres de la maria la salida de la puta y miro victorio y su mirada al preso el jefe la sema madre mujeres hermanos parejas compañeras eternas compañeras y madre compañeras siempre compañeras siempre compañeras es un puente español que se llama marvan que tiene un canal en youtube que hizo esto que ustedes acaban de ver que les parece lo que acaban de ver se imaginaban algo posible de esa forma dani venga venga dani déjale una de esa brinca no tenga miedo vamos venga son cuatro letras vamos me parece que el cortometraje no tenía bueno disculpen bueno en fin me pareció de que tenía mucho potencial pero simplemente no supo transmitir lo que tenía que hacer mostrando como que la mujer hace muchas cosas y después salían como la madre Teresa de Calcuta me parecía ridículo ya que no terminaban de agregar algo por ejemplo las imágenes eran buenas pero no las supieron agregar como era la voz era demasiado gruesa y para mí era como que muy estorbosa y molesta ya que no sabían expresar lo que exactamente se tenía que decir la mujer trabaja y hace esto y aquello aquello y ella simplemente vive en un mundo de hombres que el patriarcado el feminismo que no sé qué pero el simple hecho de agregar eso para qué porque sale desde el contexto así de ganado y siento que tenía mucho potencial pero simplemente no lo supieron expresar y ya gracias gracias alguien comparte la alguien comparte el punto del libro que acaba de decir Daniela o está en contra que acaba de decir Daniela ok vamos vamos no comparto del todo tu pensamiento porque realmente lo que se trató de hacer es visibilizar a la mujer ya que estaba siendo explotada la mujer siempre ha sido explotada desde un punto de vista para complacer al hombre el hombre es lo que se quiso retratar en este video hacerla ver que era obligada a muchas cosas que realmente del todo no le corresponden porque no le dividen el trabajo sino que a la mujer le asignan todo el ser madre el ser mujer el ser amante y lo dice el mismo en el video así que realmente eso es lo que se quiso hacer en el video quiso también desde un punto de vista del hombre hacerle ver que los hombres también pueden ver a la mujer de una forma que trabajan de más por eso la voz del hombre está ahí presente o por lo menos eso fue lo que entendí bueno yo comparto la opinión bueno yo comparto la opinión de la chica ya de Dani que para mí sinceramente el video no tuvo un mensaje exacto hizo dio varias definiciones varias ideas principales de lo que es la mujer pero no dijo ¿por qué la mujer es eso? dijo que somos trabajadoras nos explotamos que si gobernamos el mundo bueno no habría guerra no concuerdo en eso siendo mujeres no todos somos pacíficas aquí todos los sabemos una mujer es capaz de hacer el mismo que es un hombre no habría diferencias sinceramente si uno lo goberna lo gobernan las mujeres o los hombres sería básicamente igual y me lo concuerdo con la amiga sinceramente el hombre tiene una voz muy grave para mí para mí me costó mucho entender lo que estaba diciendo y aunque nombrar a mujeres que fueron muy famosas hicieron muchas acciones legendarias no tienen ningún contexto con lo que está diciendo una cosa es que yo diga Dani hizo una gran defensa por las mujeres pero ¿por qué lo hizo? no lo sé solo sé que lo hizo ¿por qué la nombraron? no sé por qué la nombraron concuerdo con la opinión de ella siento que no estuvo muy completo en mi vida gracias es válido es válido también para que me dice nuestro amigo el productor Juan capaz de su amigo la conecta tampoco a mí de mucho bueno no solo en descargo al realizador de un poeta y fue un poema lo que él trató de transmitir en el documental y los poemas per se bueno no son muy entendidos a los humanos a los humanos a los humanos a los humanos a ver a ver así más allá de los interesantes comentarios de las personas a mí lo que me conectó soy yo esto con el sentir el sentir las imágenes de los movimientos de la chica principalmente la del personaje principal importante lo que están comentando acá primero es un poema transformado en video punto importante no es un documental como lo que vimos previamente este es un recurso que existe para yo exponer una problemática un tema un punto de vista un sentir como bien comentaba aquí en la misma bueno yo también lo voy a mirar que la chica que es un documental digamos no me acuerdo para mí pero también veo que lo hace un poeta y es un poema y esa persona lo dirige hacia una persona hacia una mujer pero la mujer actualmente tiene un rol muy diferente al que tenía hace mucho tiempo ahorita la mujer hace de todo bueno todo un sistema lo que sea y para terminar para estar digamos como que dice con las dos sin la mujer no podemos hacer a ver acércate bueno mi opinión es que tenemos que tomar en cuenta que es una poesía la literatura poética es una literatura un poco abstracta no es muy fácil de interpretar ni muy fácil de mucho menos llevar a la visualización entonces a pesar de que damos una estructura súper formalizada para entender el mensaje tenemos que tomar en cuenta que la poesía y la estructura de la poesía siempre va de acuerdo no solamente a los recursos sino más allá entonces a pesar de que los intervalos que tiene de bueno o malo tenemos que recordar que siempre deriva de una poesía muchas gracias lo mismo más que todo una pregunta efectivamente parte de la misma opinión de él es un poema que se hizo un video es como hacer un videoclip porque eso se considera documental estoy mostrando como una forma diferente de abordar un punto histórico eso no eso no es un documental de hecho no dice documental cuando la cabeza es videocuente entonces es importante eso hacer la diferenciación se puede hacer si depende del punto que usted tenga perdón aunque ya un poquito tarde buenos días ponerme para acá para no dar la espalda algunos como dice la profesora en una plaza que interviene es un poquito el champú que voy a utilizar y creo que lo que acabamos de ver es la reafirmación de una cosa que se dijo ahí pocos leemos para meternos todos porque le dimos un enfoque y no escuchamos cómo se iba discurriendo el discurso y ninguno hemos hecho una observación si es un poema tiene que ser leído e interpretado como un poema porque eso tiene unas pausas entonces yo creo que por ahí comenzando colocándolo eso es la reafirmación para mí que verdaderamente no estamos leyendo pero lo que vivimos en esa época de la lectura que muchas veces era lectura obligada también tenemos que meternos en lo que tienen los muchachos actualmente que es el pragmatismo y que existe un nuevo lenguaje a través de unos aparatos que todos cargamos que se llama la ciberlingua como emoticón yo digo todo yo no le digo está bien profesor Ricardo lo felicito por eso pongo listo ya le dije todo yo creo que en base a eso que es lo que tenemos que ver uno tratar de los que estamos a cierta edad meternos los de aquí y los que están muy recientes agarrar lo que nos han dicho siempre desde la primera clase la investigación y la investigación tiene que ver que yo estoy viendo lo que estoy manejando y tengo que ver por el retrovisor para que fue lo que dejé detrás entonces leer un poco para ver cuál es la diferencia de cualquier tipo de discurso que se dé muchas gracias gracias el amigo que tenía la mano levantada el fondo por favor acércate para acá tu nombre por favor Rubén creo que en el documental muestra las perspectivas según las edades o sea de repente a una persona muy joven le cuesta incluso hasta aburrido verlo pero yo sentado allí a mí hasta se me agarraron los ojos porque me imaginé a mi mamá todo lo que hace a diario desde el trabajo desde el barrer desde el salir todos los días a luchar por ganarse el pan de cada día y por muchas otras cosas que de repente la mujer no es valorada pero lo importante de en sí lo lo que yo siento que quiere reflejar el video es que está dirigido a personas que han pasado por ese proceso o que han visto de una u otra manera o tienen familiares adultos mayores y que de una u otra manera también busca sensibilizar a las personas busca a que traten mejor a la mujer a que la veamos desde el punto de vista de la mujer trabajadora aquella que que lucha así lo vi yo por eso por eso la palabra documental para mí es investigación investigación y entre otras cosas cambiar la perspectiva mental busca cambiar esa mente de nosotros quizás una persona puede tener un listado de documentales o de videos o de poemas o de cualquier otra cosa y le va a llamar la atención lo lo grotesco lo que puede causarme risa o lo que puede entretener por este tipo de documental es muy difícil que un una persona de menor de 30 años le llame la atención incluso por eso creo que las opiniones al principio eran como que o sea no las opiniones al principio los jóvenes demostraron una opinión distinta al adulto el adulto lo puede ver desde otra perspectiva eso fue lo que yo noté a medida que fueron pasando los diferentes compañeros una cosita gracias Rubén vale bueno yo les gustaría a las chicas que no me gustaba ahora que saben que no es un documental como un video o poesía quisieran este ejercicio bueno y a los que les pareció que no les gustó escuchenlo porque tienen el link en la clase que les pasó al profesor escuchenlo con los ojos cerrados no vean las demás solamente escuchenlo con los ojos cerrados y cuando ustedes lo escuchen imagínense qué más les pondrían a eso yo especialmente luego a Alejandra y a Daniela y a los que les haya parecido que no está bien representado el poema pero hágan ese ejercicio porque ustedes en algún momento en la vida se van a dedicar a esto les van a pedir un trabajo así y van a tener que hacerlo o sea alguien les puede decir una canción un poema yo quiero que me hagan un video y van a tener que ejercer la creatividad importante muchachos para todos y todas antes de movernos de puesto siempre vamos a percibir lo que nos llegue desde el punto de vista que conozcamos desde lo que nos han enseñado desde la educación que tengamos desde la edad que tengamos desde lo que hemos leído y de lo que no hemos leído también entonces es importante eso comprender el punto desde el cual yo estoy parado para hacer las cosas porque de la misma manera el receptor va a ver lo mismo vamos a tomarnos de puesto por favor los que están en pareja se me separan si son tan amables separados las parejas separados todo el mundo porque en los audiovisuales ustedes seguramente van a tocar trabajar por separado así que las parejas de amigos las parejas de novios se separan por favor Dani te estoy viendo te conozco por favor sepárate a ver por favor sepárense muchachos porque les estamos viendo que se separan porque ustedes hacen audiovisuales le van a trabajar con equipos diferentes con equipos distintos con personas que quizás no conocen con las personas que me caen mal dígame mi amigo no ok entonces es importante ir viendo las cosas de otro punto de vista re reafirmo lo que acabamos de ver no es un documental es un video poema que está incrustado dentro de una clase de dirección documental para que ustedes vean otras posibilidades de hacer las cosas que existen otras maneras de ver las cosas y también de hacerlas ok les rectifico la petición de la profesora María Inés cuando estén en casa especialmente con audífonos si estén audífonos en los rueditos mejor todavía escuchen esto en casa con los ojos cerrados y la seguramente la percepción va a ser totalmente diferente sigamos pues tipo de documental no voy a saber qué tipo de documental voy a hacer antes de meterme en ese paquete están los documentales que se identifican de acuerdo a la forma en la que se hace o por los materiales que se usan es decir están los documentales de reales que son los que se usan a partir de un material que yo grabó ok están los documentales que se usan a partir de montaje que son los que usan imágenes el video poema de alguna forma usa ese recluso de montaje mi amiguito del teléfono por favor querido amigo compañero de trabajo gracias recurre al uso de imágenes de terceros que no son propias ok ese recluso del montaje también están los documentales animados que les recomiendo que vean uno que ganó el Oscar se llama FLEE F-L-E-E FLEE es un documental animado 100% animado que tiene que ver sobre refugiados lo pueden buscar en la internet FLEE F-L-E-E F-L-E-E es un documental 100% animado y también están los documentales que usan recursos de infografías o mixtos que incluyen infografías incluyen material grabado incluyen montaje etcétera etcétera es el tipo documental en función a los recursos que tengo a la mano para hacer otras formas de identificar los documentales son a través de lo que están ejecutando el cine real o el cine directo es la cara de mi amiga milagros es lo que se llama cine directo está colocando la cámara y está documentando el hecho sin intervención de ningún tipo entonces coloco mi cámara y registro lo que está delante de mí ¿vale? también están los documentales de creación que son los que reprocesan los hechos y yo construyo una historia a partir de la investigación que hago como el de los vengadores el de los vengadores es un documental de creación porque construye una historia a partir de un hecho y lo recrea y lo transforma para que todos los demás lo puedan ver ¿ok? también están los documentales de ficción o autogutramas les recomiendo uno particularmente que es el de Netflix y lo que no también hay un documental de ficción que se llama el robo del sitio argentino ¿lo viste? ¿te gustó o no te gustó? tuvo un chistosísimo pero es un documental de ficción totalmente sobre un hecho real ¿por qué es un documental de ficción o un docudrama? porque tiene recreaciones o dramatizaciones de situaciones que realmente ocurrieron ¿ok? eso es importantísimo cuando hablamos de docudrama o docuficción estamos recreando hechos o momentos históricos periódicos y comprobables que sucedieron a lo que ustedes están documentando otro ejemplo de los docudramas o docuficción es investigación de covering a teoría ante asesinato history channel acerca de las campañas históricas etcétera etcétera también están lo que son los falsos documentales los falsos documentales son aquellos donde se documenta un hecho que no existe ¿se vuelve la historia de Orson Welles? eso es un falso documental no pero lo estás transformando en un hecho o lo estás construyendo como si estés en un hecho real ¿ok? que la ficción tú estás ideando una historia desde algo que quizás no existe y creas una historia unos personajes en el caso documental o el documental o el falso documental estás hablando de un suceso y lo construyes como si los que los que el equipo documental según la plataforma en la cual se exhiban están los documentales de cine por supuesto los documentales para televisión y los documentales para plataformas de streaming ahora Netflix tiene también por hablar de una plataforma tiene muchos documentales ahora en ejecución ¿vale? y ajá ok los documentales de acuerdo al tema histórico documentales que retratan evidentemente hechos históricos documentales de viaje por ejemplo lo que estamos haciendo o lo que hace Valentina Quintero de alguna forma lo que hace el sitio comunica de otra lo que hace Alex tienda de otra son de alguna manera documentales de viajes bitácoras de viaje donde tú documentas todo el viaje donde saliste donde toperaste que fuiste a donde no fuiste que comiste que no comiste etcétera documentales de acontecimientos son cosas que suceden a nuestro alrededor como por ejemplo el Caracaso es un acontecimiento pero al mismo tiempo el Caracaso es un suceso histórico que marcó la historia contemporánea de Venezuela también tenemos documentales geográficos de personas por ejemplo Simón Bolívar el Papa etcétera 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 tenemos documentales también de procesos ¿cómo se hace una hamburguesa? eso yo puedo documentar eso perfectamente o cómo mi comunidad cómo se hace el majarete tan sabroso que trajeron para acá esta mañana yo puedo documentar eso ¿cierto? ¿sabes que no hice? ¿sabes que no hice? yo puedo documentar ese proceso que acompañaba a la persona del autogrescado poco a lo poco no sé qué va a la casa pega etcétera 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 yo puedo hacer perfectamente ese documental es un proceso documental cotidiano de cosas que me suceden en la vida diaria se me va la luz no tengo agua no recogen la basura en mi comunidad el metro no sirve se me acabó el saldo el teléfono pudiéramos hacerlo podemos caer en un documental el absurdo el último luego tenemos un documental de sucesos claros un hecho puntual me quedé encerrado en un ascensor por ejemplo me quedé acentado un documental de sucesos claros puntual y preciso yo lo puedo documentar ¿qué cosas hay en mis comunidades que yo pueda documentar? el segundo documental que viene o el siguiente documental que viene que se llama Sural Amurallada el mejor ejemplo es Había una vez en Venezuela Congo Mirador cuyo antecesor el barrenito se los presentó la profesora María Inés Calderón ese documental es maravilloso si no lo han visto por favor dúzquenlo y véanlo Había una vez en Venezuela Congo Mirador era una vez era una vez en Venezuela Congo Mirador gracias Juan ese documental retrata la historia del pueblo Congo Mirador en el sur del lago de Jaracau que es un pueblo de palafitos y un pueblo que ya desapareció ¿cierto? María Inés todavía no la mayoría de las casas ya desaparecieron por la sedimentación del lago entonces ese documental no solamente recrea o recrea no documenta ese hecho a través de cuatro años de investigación en el pueblo sino que también documenta lo que en Venezuela seguimos viviendo que es la división político-social a través de dos personajes que son realmente maravillosos en la profesora que en este caso es la opositora y la líder del consejo comunal que es evidentemente oficialista pero son dos personas totalmente divinos los personajes para ver y vemos enfrentados los mundos que es el documental amurallado que es cuando nosotros en un contexto específico pequeño como puede ser la comunidad de ustedes recrea lo que sucede en todo el país o afecta a todo el país por igual ¿vale? y por último los documentales en absurdo cuando yo uso el humor negro o sí el humor con el amor de nuevo correcto el humor negro para hacer documental ¿el que puse en el chat de Arellio Nike? ya me he llegado un tema no lo digo todavía pero lo vamos a ir a ver para disfrutarlo porque ustedes también pueden usar el humor negro para hacer su documental es válido lo que nos puede caer es en la burla porque la burla es violencia muchachos y nosotros lo que nos podemos hacer es violencia profesor ¿por qué la burla es palabra? la palabra es violencia incluso la palabra puede ser más violenta que la violencia física porque el golpe del cuerpo el cuerpo lo supera se cura el morado usted se pone una cremita y se lo va curando pero la palabra se queda clavada aquí adentro y es como un martillo tiki 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 entonces es importante que nosotros que estamos haciendo activismo en derechos humanos intentamos que la palabra también puede ser absolutamente violenta sigamos entonces yo sé que voy muy rápido en algunos contextos por eso yo les pasé el material temprano para que luego lo lean en casa con calma y los pregunten su profesora María Inés como mi persona como Juan como Milagro como María Inés cualquiera pueden responder cualquiera de los inscritos que ustedes tengan a lo largo de todo el proceso o si bien es cierto yo quizás puntualmente estoy en una clase de probantes a lo largo de todo el proceso acompañándolos de forma asistida ¿vale? entonces otro tipo de documentales que existen documental social sigue basado en expresar a los espectadores la realidad del mundo sirviendo de instrumento informativo e instructivo su función es pedagógica si ustedes me preguntan a mí dónde entra su documental de forma directa sería allí un documental social tenemos también documentales exploradores que son un subgénero cinematográfico donde el documentalista documenta para la redundancia ambientes naturales poco explorados o inexplorados el primer documental de la luz el explorador el esquimal que está en youtube y lo pueden ver de forma gratuita entraría en ese documental de explorador y en cuanto al documental de naturaleza consiste en probar planos especialmente difíciles de la vida animal y vegetal es un tipo de película científica de divulgación destinada al público en general eso lo podemos ver mucho en Nacional Geográfic o en Discovery Channel cuando estamos hablando de el pez tal o los pozos o las abejas etcétera 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 no usa elementos grabados por mi persona no tengo ningún tipo de entrevista ni ningún material grabado siempre me voy a surtir de material de terceros bien sean películas bien sean documentales fotos videopoemas videoclips etcétera 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 son un documental donde entonces yo a partir de mi investigación yo consigo material audiovisual para construir la idea que tengo en mi cabeza este es un documental profundamente creativo que requiere además de un profundo de una profunda investigación de un profundo análisis de mucho leer para poder conseguir el material que yo estoy requiriendo porque como yo no lo voy a crear no lo voy a grabar con mi teléfono sino que voy a trabajar con material de terceros tengo que pasar mucho tiempo detrás de una pantalla viendo obteniendo aquellas imágenes lo más cercana posible a que hagan referencia a lo que yo estoy ideando como documental vale preguntas claves que yo tengo hacerme antes de hacer un documental ¿por qué debe ser hecho este documental? ¿qué es lo que se quiere lograr con este documental? ¿a qué tipo de audiencia va dirigido y cuál debe ser la redacción que la audiencia debe tener? vean todas las cosas que tengo que empezar a pensar antes de poner este estar detrás de una cabeza aunque era así o tenían otra idea a ver o ya tienen hambre o se les olvidó la clase o no les dije por qué a ver yo tenía una idea de cómo era que se hacía pero realmente no tenía detalles no tenía que pensar hasta dónde tenía que llegar con eso que había que hacer mucho trabajo pero no tenía como una estructura para poder buscarme cómo se hacía esto no te vas a pensar mucho muchachos todo el trabajo está detrás y mientras mejor sea su pensamiento mientras mejor sea su investigación mientras más recursos ustedes tengan más fácil les será la construcción del audiovisual más fácil les será la construcción del audiovisual había un señor el primer día que comenzó a trabajar en este medio hace 15 años atrás mi querido Rafael director de sonido me dijo mi hijo si usted quiere trabajar en este ambiente mejor a que le sozobe a que le falte literalmente me dijo eso esta frase nunca se me olvidó y cuando le he aplicado ha funcionado cuando no le he aplicado me daba un tiro en el pie así que dígame el documental es un género cinematográfico es un género cinematográfico porque deriva en escala es una historia basada en un hecho de la vida real una película por ejemplo la película el cine igualmente estamos hablando de cinematografía y lo que significa es que estamos hablando de dos géneros diferentes el documental y la ficción en el caso del documental trabajamos con hechos verídos comprobables en el caso de la ficción yo me puedo basar en hechos reales pero pero este documental también es película la diferencia está en si yo lo convierto en una ficción o me quedo específicamente en un género documental si yo me voy a una película de ficción yo puedo basarme en hechos reales y agarrar la columna vertebral del hecho histórico y construir historias sin embargo yo esa historia la voy a ficcionar en algunos puntos para hacerla más dramática y para llevarla mejor o poder contar mejor la historia ¿qué es la película del juicio de los siete de Chicago? el juicio de los siete de Chicago es una película que está en Netflix y a mi amigo la vió por su asentamiento es una película sensacional acerca de siete activistas de los derechos humanos que fueron encarcelados y enjuiciados en Chicago por protestar durante la convención del partido de la Mocaca en los años 1900 no me acuerdo el ejemplo sin embargo esa película aunque está basada en un hecho real perigo comprobable que pasó tiene momentos de ficción para que la historia fluya mucho más rápido entonces yo puedo hacer películas de ficción basada en hechos reales sí por supuesto que sí pero entonces no es un documental ¿ok? en el caso de los documentales de ficción o docuficción o docudrama yo lo que hago es a partir de un hecho comprobable de la investigación que yo estoy haciendo recrear con las personas originales que se están mirando o con personajes los hechos que allí se documentan por ejemplo en el caso del documental el robo del siglo las escenas están recreadas con los ladrones originales los ladrones recrean lo que ellos hicieron en su momento sin embargo el documental operación básica y blues es la mayor estafa en la historia de las universidades de los Estados Unidos donde se usaba una puerta lateral para que los estudiantes entraran a estudiar que también es un documental de ficción donde un actor representa o recrea al hombre y eso todo pero ambos son documentales ficcionados la de Oliver Stone eso es es una película basada en hechos reales no es un documental y ticto es una película basada en hechos reales también no no bajo bajo la premisa bajo la premisa la película de Oliver Stone como está construida es una película de ficción igual que Invictus con Morgan Freeman que recrea todo el hecho de el aparte de Sudáfrica y lo que hizo el de eso Mandetta como el jugador de rugby el capitán de la selección nacional de rugby y trata conflicto entre los negros y los blancos si no lo han visto vean acá ambas son grandes películas particularmente a mí me gusta más en lo personal Invictus porque tiene un mensaje importantísimo para todos entonces para ir antes de irnos al corte de la comida cuánta gente sabe del tema eso es clave lo que ustedes están haciendo porque muchas personas o pocas personas saben realmente lo que son los derechos humanos y cómo nos afectan y cómo hemos normalizado cosas que no deberíamos haber normalizado otra pregunta importantísima es ¿en qué condiciones técnicas yo los vuelvo a trabajar? ustedes nos van a hacer con sus celulares con los equipos que tengan a disposición para todas las herramientas que por supuesto operan cine y fábrica de cine con propósito nos va a facilitar en el caso del presupuesto en este caso no lo vamos a tomar en cuenta sin embargo es importante que si usted agarra un carrito y el crédito le cuesta tres bolívares eso entra en parte del presupuesto o entraría en parte del presupuesto para ustedes en los casos específicos ¿qué tipo de documental va a hacer? ya vimos los tipos de documentales en este caso que se pueden trabajar ¿qué es lo que aún no se sabe de este fenómeno tema, hecho o personaje? eso también es muy importante determinar el nivel de dirección ¿qué puedo hacer yo o cuánto puedo hacer yo para verificarlo? para transmitírselo a ustedes si yo fuera esta pregunta es clave si yo fuera un miembro de la audiencia yo lo vería yo vería lo que estoy haciendo si la respuesta para ustedes es no lo que están haciendo va por el camino equivocado va directo al dejo arrancadero porque si tú mismo no verías lo que hacen ¿cómo le vas a transmitir a los demás para que lo vean? no tengo mucho sentido entonces es importante que ustedes se pongan en esos pies y tengan la empatía de ver si ustedes verían lo que ustedes están planteando pasen de un documental desde el punto de vista de la dirección señora adelante está en el micrófono que no se oye ¿cuánta gente sabe el documental? ¿puede ser mi error? por supuesto por supuesto es clave si nadie sabe sobre el tema o pocas personas saben sobre el tema eso que nos están documentando ahora va a ser quizás de un dominio más amplio para las demás personas eso es fundamental este medio y lo queremos venir explicando ustedes están o van a entrar en la idea de la investigación correcta querido Marinés entonces en conjunto con la persona Marinés ustedes van a transitar estas diferentes etapas para poder hacer su cortometraje documental de la idea van a pasar a la investigación seguramente muchos ya están adelantando eso eso seguramente nos va a ayudar a decidir que quieren contar el tema el objetivo la premisa y el punto de vista yo como de qué tengo que tenerlo claro por supuesto eso va a ayudar a una sinopsis y a una estructura luego voy a ir a lo que se llama una escaleta que es como un guión de intervenciones donde yo elaboro el paso a paso lo que yo voy a contar cómo lo voy a contar de qué manera quién viene primero y quién viene después y segundo eso me va a llevar o después eso me va a llevar a lo que se llama la batería de preguntas o guión de intenciones donde yo elaboro las preguntas que les voy a hacer a los posibles entrevistados que tenga así que tengo por supuesto entrevistados dentro de mi documental luego voy a poder ir a grabar voy a ir a la edición que es la edición es donde se termina y se hace realmente el documental es en la sala de edición donde ustedes se sienten con el material grabado es que ustedes realmente van a poder concluir ese documental que durante estos cinco pero cuatro meses van a estar elaborando es allí donde lo van a poder ustedes conmigo y por último sería un guión de postproducción que cuando hacemos un guión de narrador o de voz en off en los casos que se necesiten importantísimo el documental es un género en constante transformación en constante cambio en constante movimiento no es estático y lo que ustedes investiguen hoy los puede llevar mañana por otro camino por lo tanto tengan la flexibilidad de irse moviendo en función a lo que vayan consiguiendo eso es clave y fundamental preguntas comentarios dudas nada seguro estamos vamos a comer mi querida me lo logra estamos vamos a comer muchachos espero nos vemos espero nos vemos a la una nos vemos nada a la una gracias a todos gracias a todos Gracias. Gracias.